Elecciones Generales de Bolivia 1855. Estas pueden considerarse las primeras elecciones para presidente por voto popular en el país. Vayamos a entrar a un contexto histórico y explicar cómo sucedió todo esto. Jorge Córdoba puede considerarse el primer presidente surgido de la voluntad popular, aunque hubo votaciones previas. Merece ser considerada como tal, pues si antes hubo otras dos votaciones directas, 1844 y 1850, se las llevó a cabo sin oposición y fueron más bien ratificaciones. El Tata Belsu, para inicios de 1855, el presidente Manuel Isidoro Belsu se encontraba desgastado luego de seis años de gobierno en los que el fisco alcanzó superávit. Numerosas intentonas subversivas promovidas por la élite antagonista hicieron que decida convocar a proceso electoral y la primera transmisión constitucional de la presidencia en 30 años de sistema republicano. El gobernante, en la culminación de sus esfuerzos de bolivianidad, tenía en mente la sucesión legal, institucional y democrática en términos de aquellos tiempos de voto calificado. El 12 de marzo de 1855, el presidente Manuel Isidoro Belsu, mediante un decreto supremo, llamó a elecciones presidenciales en el país a realizarse el 1 de mayo de ese año, desde 1855. Las campañas, campañas electorales y la pulseta correspondiente son interesantes, El periódico democrático popular La Época ofrece panorama a tomar en cuenta, muestra la construcción de las imágenes de los principales contendientes. Por ejemplo, a Córdoba, yerno del mandatario saliente casado con su hija Edelmira, lo presenta como persona nueva, honesta, aguerrida, apegada a la ley proveniente del pueblo e identificada consecuentemente con quienes tenían menos poder. Contrapone dichas virtudes a la figura doctoral, teórica, insensible y separada de la gente, de Linares. Se capta que los adeptos de éste, a su vez, consideraban al candidato promovido por Belsu inexperto y poco preparado para ejercer la primera magistratura. Confiaban en la trayectoria y prestigio de quien los representaba. Al acercarse a las elecciones, la intensidad de los debates fue subiendo, pero hay que remarcar que hubo alto grado de respeto y legalidad en dicha época electoral. Ganar votos hábilmente se debe reconocer. La campaña de Córdoba también estuvo dirigida a ganar confianza y votos entre sus opositores, a la vez que recibía constantes manifestaciones de apoyo popular rural y urbano. Mensajes claros fueron emitidos en sentido de acuerdos, conciliación, defensa de las libertades y políticas que favorecieran la producción boliviana y consiguientemente a propietarios y comerciantes. En ellos se marcaba alguna diferencia respecto a Belsu, además que llegando a la presidencia fue cumplido en gran medida. El día del voto a la votación popular, según el historiador José Agustín Morales, se verificó el 1 de mayo. Inscribieron candidaturas Córdoba, Linares, Andrés de Santa Cruz y Calafmana y Tomás Frías, Gregorio Pérez, Celedonio Ávila y Calixto Azcarrón. Más allá de que dos candidatos no pudieran volver a territorio boliviano, se conoce que el sufragio se efectuó sin presiones y violencias. Linares y Santa Cruz y Calafmana fueron los ciudadanos que participaron estando exiliados. La larga espera, dadas las distancias y sobre todo lo difícil que resultaba recoger los votos de los cantones provinciales y centralizarlos, se esperó los resultados durante tres meses, en los cuales siguió el duelo entre el general Córdoba y el doctor Linares. De tal manera, el 6 de agosto fue instalado el Congreso Nacional de Sucre, presidido por el cruceño Manuel María Aguirre. Los resultados, estos son los resultados de la elección. El día 11 terminó el escrutinio de alrededor de 15.000 votos. Considerando el censo de 1846, participó un 1.09% del total de la población. Cabe señalar, las candidaturas más votadas fueron las que se incluye a Constitución. Ojo, estos datos no se han podido encontrar fidedignos. Es decir, no he podido encontrar estos datos que digan desde el ente electoral que son los reales, que son los verídicos. Solo les puedo decir que estos datos, yo los he procesado, los he encontrado en este link que aquí lo dejan, de las revistas bolivianas.ciencia.bo. Ahí está el link donde he encontrado esta información y con esos datos he procesado esta gráfica. Obviamente que pudieron haber habido más, aquí dicen 15.000 votos, es decir, solo yo he sumado 14.412. Pero bueno, más o menos fue este el resultado. Repito nuevamente, no he encontrado datos fidedignos, he encontrado, sí, el dato de la Wikipedia que varía de estos, pero son parecidos. Y estos. En fin, Jorge Córdoba, 9.388 votos, un 65.14% de la votación. José María Linares, 4.194 votos, un 29.10% de la votación en porcentaje. Celedonia Ávila, 830 votos, 5.76% de la votación. Es decir, Jorge Córdoba ganó con amplia mayoría y fue proclamado presidente del país. Y bueno, Jorge Córdoba es este señor que lo muestro ahí, por eso la fotito al inicio de la portada de esta presentación. El número de votantes estaba limitado por una serie de requisitos que necesariamente debían cumplir los ciudadanos. En ese sentido, solo aquellos que sabían leer y escribir y tenían un capital de 400 pesos, o ejercían algún empleo, profesión, ciencia, arte u oficio, que les proporcionara la subsistencia sin sujeción a otro en clases de sirviente doméstico, gozaban del derecho de sufragio en las elecciones. En las elecciones de 1855, sufrogaron solamente 14.414 individuos. Aquí dice, no, es este dato, faltarían dos, y aquí dice 15.000. Son dos fuentes distintas, esta la he encontrado en otro lado. Pero bueno, las elecciones fueron relativamente correctas, absolutamente perfectas, no las ha habido en Bolivia. Por ellas se comprobó que Linares no contaba con la mayoría de la nación. Los partidarios de Linares triunfaron en las capitales de Sucre y La Paz, y en algunas provincias. En Potosí, su ciudad natal, perdió la elección. Las cifras anotadas ponen de manifiesto que los fraudes electorales fueron insignificantes, a no ser que se suponga que el partido belcista no contaba con ese escaso número de electores, lo cual estaría desmentido por la realidad de los hechos. Los partidarios más obcecados de Linares confirmaron que no hubo coacción oficial, y esto basta para abonar la conducta de los que presidieron aquellas elecciones. También es ilustrativo sobre este particular tener en cuenta las siguientes palabras pertenecientes a Víctor Santa Cruz. Sin embargo, a las tachas ciertas o atribuidas de la elección realizada el 1 de mayo de 1855, lo evidente, lo que nunca puede ser desmentido es el hecho de que el gobierno de Belso dio una alta elección de democracia al convocar por primera vez en Bolivia una elección para designar por voto popular y directo al presidente de la República. Pues bueno, esa es la historia, un poco de lo que ha sido la primera elección general de Bolivia, realizada en 1855 durante el gobierno de Belso.